Nos encontramos con la licenciada Joana Salinas, parte del consultorio de atención de enfermería del niño. ¿Cómo está? Buenas tardes licenciada. Gracias por atendernos. Queríamos saber sobre esta campaña de varicela. Cuéntenos un poquito, ¿qué debemos saber de la campaña? A ver, el Ministerio de Salud está otorgando las vacunas de la varicela completamente gratuitas. Es una vacuna que se ha logrado obtener para que ingrese al capitán, al esquema de vacunación que ya tenemos nosotros. Como antes eran 15 vacunas, ahora ya son 16. Es para la prevención del virus de la varicela. Una enfermedad que es muy común, pero que también puede causar algunas complicaciones. Esa enfermedad es producida por un virus que puede atacar a niños, también adolescentes y adultos. Pero nuestra población susceptible ahorita es menores, niños menores de 2.000, entre 1 y 2 años. El Ministerio de Salud ha dispuesto de que esta nueva vacuna sea incorporada en el esquema de vacunación para niños de la NAC. Estaríamos hablando que colocaríamos la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, varicela y la vacuna del anelmocopo, según el esquema de vacunación. ¿Cuáles son los síntomas de la varicela? La varicela produce lo que son ampollitas en el cuerpo, va a producir fiebre, cansancio, agitación, dolor de estómago y náuseas. Pero estas son muy comunes. Esta enfermedad es un proceso que tiene una duración de promedio de 5 a 7 días, pero puede haber tipos de complicaciones. ¿Qué cuidados puede tener un niño que se contagia de la varicela? Lo principal es la higiene. El lavado de manos, ya que estamos hablando de ampollitas. Estas ampollitas al no tener una buena higiene se pueden complicar, se pueden formar. Entonces tendríamos que estar hablando de una higiene constante con nuestros niños, bañarlos con la agua y jabón, atendernos. Como produce la fiebre, para cuando uno o dos días puede hacer fiebre, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Las complicaciones serían que la herida se compuse? Sí, que la herida empiece, observemos que es una herida con pus, las fiebres que no cesan en 3 días, puede haber de 3 a más días. Inmediatamente tenemos que traerlo al establecimiento de salud más cercano. Dígame, ¿las vacunas son seguras? Así es, nosotros, bueno, en los tres de salud disponen las 16 vacunas actualmente, completamente seguras, son traídas. Son las mismas vacunas que están en medios en otros países, que son traídas acá en Perú, para ser colocadas. Y con otras medidas de bioseguridad, se realiza la vacunación segura aquí en el metro vacunatorio del hospital de San Francisco Laos. El personal está capacitado para poder colocar las vacunas. Son enfermeras que tienen capacitación y especialidad en cuanto a la gestión de medicación. Eso es lo que quería preguntar, licenciado. ¿De qué días a qué días atiende el consultorio de atención en enfermería de niños? Nosotros estamos atendiendo de lunes a domingo. De lunes a sábado colocamos lo que es la atención de enfermería en el niño y lo que es inmunizaciones, desde el turno mañana hasta el turno tarde. Estamos de 7 y media de la mañana a 7 y media de la noche en la atención. Y en cuanto a lo que es domingos, estamos solamente para la atención de recién nacidos. Vacunación para recién nacidos y la atención exclusiva para ellos. Por ejemplo, si los papitos no tienen tiempo y quieren venir un domingo a vacunar, ¿Varisela? A sus niños, ¿dónde la valisela? Sí. Como ahorita estamos en plena campaña de vacunación de la valisela, estamos priorizando e invitamos a toda la población de Puente Piedra, a todos los establecimientos de atención de nivel primario, posta, centros de salud, que manden a los niños a cada establecimiento, ya que ellos todavía no cuentan con la vacuna. Solamente en los hospitales, como en nuestro caso, tenemos la vacuna y decimos a nuestras colegas que nos envíen a los niños o los distintos servicios de atención, medicina, etcétera, que podamos captar a los niños de esa edad, que vengan. No es necesario que tengan o que hagan sus controles aquí en el establecimiento. Pueden venir de cualquier lugar que genera la historia clínica y se coloca la vacuna. Entonces, ¿estamos hablando de las detenciones de lunes a domingo de 7 de la mañana? No, días domingos, solamente en las mañanas. En las mañanas. Exacto. Y de ahí, de lunes a sábado, la atención es durante todo el día. Más ahora enfocándonos para que los niños que ya tengan un año, 11 meses y 29 días máximo, puedan acudir al establecimiento de resolución. Hay que enfatizar que los niños que ya han pasado, ya han tenido la enfermedad, ya no deben ir. Y solamente aquellos niños que no han contagiado la enfermedad. Solamente para niños que tienen un año, 11 meses y 29 días. Nada más. Exacto. Cumplido un año, hasta antes que cumplan los dos añitos, para ellos, gratuitamente la vacuna, sean bienvenidos todos los niños de nuestra población, de Puente Piedra y de otros lugares que de repente no consigan la vacuna, pues ya no pudieran nuestro establecimiento. Recalquemos que la vacuna es totalmente gratuita. Como lo dijo la licenciada Joana, acérquense aquí al Hospital Carlos Lanzfranco Laó, que acá les atenderán nuestros especialistas con calidad y calidez. Muchísimas gracias. Gracias.